La situación actual que vive Michoacán ha afectado al sector turístico y por lo tanto al económico. Uno de los municipios que resiente el impacto es Itácuaro, que registra una disminución sensible en la afluencia de visitantes. Nosotros somos un municipio que vive del comercio, de toda la historia, ya sea del formal o del informal. Y obviamente al disminuir la afluencia de ciudadanos de otros lugares, a veces por los acontecimientos que vivimos nosotros. Este problema se viene presentando desde tres años atrás, aunque Juan Carlos Campos, presidente de este municipio, dice que no es bueno generalizar. A veces por los acontecimientos que vivimos nosotros, a veces por la difusión de algunas noticias donde generalizan la zona de tierra caliente y ponen Michoacán y obviamente es Itácuaro, es Michoacán y que hay una visibilidad, una apreciación de los ciudadanos, a veces negativas hacia Michoacán y a veces pareja. El edil de Itácuaro invitó a la población a visitar su municipio para que conozcan y pasen un momento agradable, ya que aseguró la zona oriente es la más tranquila de Michoacán. Con información de Andera Fernández, informa Guasar TV.